hola amigos buenas noches bien os voy a hablar de la guerra de ucrania de todo lo que está pasando llevo yo voy siguiendo el tema pero he decidido que en vez de hacer pues una nota de cómo está el tema pues mira hago un reportaje ya está pero es hasta hoy hasta hoy hasta el día de hoy día 19 del 5 de 2022 lo último que hay en novedades para que no haya ninguna duda porque hay información un poco desfasada de la semana pasada incluso podría ser un poquete más antigua y poco a poco porque hoy yo voy recabando lo más lo que yo creo que es más interesante o más importante y además un previo quiero agradeceros de verdad agradecer gracias a todos por la cantidad de comentarios cada día me hacéis más comentarios me alegro muchísimo acordaos que yo tengo mucha dificultad para escribir mucho dolor así que cuando cuando escribo escribo muy poquito escribo mayúsculas para que sepáis que soy yo y no es una máquina pero a veces vais a ver que escribo minúsculas entonces es cuando utilizo esto el móvil donde tengo un programa y te he dictado es decir que yo te respondo hablándole al móvil y el programa te va respondiendo cosas curiosas y entonces está plagado de faltas porque el programa es así no sé si habrá mejores me imagino que sí pero me imagino que eso para un mineral que te ponen comas que te ponen de todo y que te ponen puntos y este no se no te pone ni un punto ni una coma está lleno de faltas de ortografía encima te cambia palabras y cosas de estas y en eso vais a notar que estoy utilizando el programa de dictado porque la respuesta entonces ya es que es un discurso y eso más cosas ayer hoy no lo sé porque es que es algo no lo podéis imaginar sólo son dos o tres personas las que tienen seguidores míos que no conozco de nada que no los conozco pero que a lo largo del tiempo hemos hecho amistad al famosísimo roberto de los primeros de los primeros si no fue el primero entre los cinco primeros que siguieron este canal y mirad si éramos poquitos que estábamos los dos solos en el chat y ahí nos cambiamos el teléfono y entonces hemos hecho amistad nos hablamos por teléfono de vez en cuando nos mandamos whatsapps y cosas de estas el hoy o ayer no lo sé creo que ha sido esta mañana cuando he mirado y he visto que está muy preocupado sobre el tema de la guerra de la guerra bueno yo le he preguntado oye quieres que haga un reportaje sobre eso vosotros queréis que haga un reportaje sobre cómo está realmente el asunto no esto esto no dejan de ser recortes de prensa muy muy seleccionados de los cuales yo creo que están muy poco muy poco o relativamente bueno manipulados están todos partimos de la base de que manipulados están todos pero para mí son los menos manipulados los menos manipulados otra cosa que os quiero comentar yo como sabéis este es un canal generalista se habla de todo yo soy muy consciente porque me lo dice youtube que es lo que más os gusta cuando hablo de temas militares pero yo ahora estoy volcadísimo en terminar en terminar no en terminar si ayer terminé el primer capítulo pero si lo que si queréis ver algo de lo primero que hice fue hablar sobre el programa hilero mirad sobre el programa hilero hay gente que se lo cree y hay gente que no se lo cree pero yo os puedo asegurar que españa fabricó bombas atómicas españolas y tiene bombas atómicas de hecho yo mantengo si os habéis fijado yo mantengo que nuestros buques de guerra y que en españa hay silos atómicos cargados con pero españa eso también lo he comentado españa no todos hemos visto en películas como si un silo y un misil atómico españa no los ha hecho igual somos diferentes somos guerreros españa los silos de españa son enormes por qué porque de ahí te salen varios cacharros varios cacharros te pueden salir uno o te pueden salir todos a la vez está pensado para que te salgan todos a la vez va uno directo que sería una especie de defensa de punto que se te va a destruir en la zona de donde ha salido bueno te va a caer en el silo de donde ha salido el misil que te han mandado el otro va a ir a cargarse a la zona esa y va a atacar el país y hay atómicos y los que no van cargados atómicos van cargados con bams pero muy cargados son los más gordos que tenemos hombre van sobre cohetes arian 5 cohetes arian 5 por lo tanto tienen capacidad de atacar cualquier país del mundo australia por poner un ejemplo nueva papúa pues hay gente que se lo cree y hay gente que no se lo cree pero cuando termine vais a descubrir un montón de cosas y os voy a hacer un spoiler os voy a adelantar una cosa mirad desde que murió franco se sabe con relativa certeza que hay dos personas que lo saben uno es su majestad del rey don Juan Carlos I y la otra en Cristo Gonzales quien lo conoce aparte de ellos quien lo sabe no lo sabe nadie lo que cuenta lo que se cuenta el run run ese los comentarios los comentarios y cosas de estas que hay por ahí o que había por ahí era que Suárez también lo sabía a Carlos Sotelo no a Carlos Sotelo no se lo dijeron pues bueno cuando llegaron los presidentes cuando tú eres nombrado que sí Felipe González posiblemente se lo dijeron porque al tener la mayoría que tenía acordaos echar manos de las hemerotecas y acordaos que Felipe González ganó dos elecciones con votos suficientes para gobernar cinco veces seguidas algo exagerado y entonces pues Felipe González cuando tomó posesión ya ya se había deshecho del traje de pana ya se había vestido con trajes buenos y cosas de estas que había tocado dinerito ya era consciente y la gente que que está en estas cosas pues sabe si una persona ya si es patriota o no lo es y Felipe González que era socialista pero era muy patriota de hecho eh muchos odian a Felipe González pero mirad González Felipe González quizás en esa es porque yo en esa época estaba en el PSOE y algo algo sí no mucho yo tampoco estaba en el boxillo de Felipe González yo estaba en Valencia él estaba en Madrid él es Andaluz yo soy valenciano es decir que no pero yo sí que conocía a Felipe González personalmente y tuve el honor de hablar con él tuve el honor como persona y como presidente del gobierno del Reino de España como secretario general del Partido Socialista Obrero Español que entonces sí que era sí que era socialista sí que era obrero y sí que era español porque yo recuerdo que sobre todo en Valencia que es lo que yo conozco tú entrabas en el despacho del secretario general que era el presidente de la Generalidad Valenciana que era Joan Derma y allí había una bandera de España como la copa de un pino que los que entrabas en el despacho del secretario general del secretario de organización del partido Antonio Castro en Gloria Este mi amigo mío me enseñó muchísimo 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 él es de esas personas que yo a veces hablo que recibes enseñanzas él fue una de las personas que me llevó que me presentó a personas que me condujeron a estos sitios donde recibes unas enseñanzas y te preparan pues en aquella época a nivel político pues vamos nadie del que está todos o tres de los que están en el congreso de los diputados serían los únicos que estarían capacitados para estar sentados en el congreso de los diputados de aquella época porque la gente que había primero estaba muy preparada pero tremendamente preparada también es verdad que siempre te secuela uno o dos o tres a todos pero el 99% era gente muy preparada para desempeñar el cargo de diputado de las cortes españolas muy preparada pues a mí empezaron a prepararme para eso y quién lo hizo Antonio Castro pues cuando descubrieron quién no lo sé porque no se sabe quién son porque ese es el secreto más secreto que tiene España o lo más confidencial que tiene España no hay otra cosa más secreta que esa más secreta que esa el Proyecto Islero pues cuando Felipe González pidió pidió saber si eso del Proyecto Islero era verdad o era una mentira pues dijeron que sí señor sí sí entonces pidió información y Felipe González pues es de las pocas personas que están en vida junto con su majestad el rey don Juan Carlos primero pues de las pocas personas que se sepa que saben todo lo relacionado al Proyecto Islero todo lo relacionado al Proyecto Islero más secreto más secreto que tiene España pues bueno yo estoy pues pues en eso eh bien eh sigo con con la serie de todo del repaso de todos los países hermanos de Hispanoamérica eh que ya se está terminando ahora estoy con Chile después de Chile pues no sé quién viene hasta que se termine ya está cuando se termine pues a otra cosa mariposa estoy terminando también pues el misteriosísimo Melquidesec eh misteriosísimo eh y y nada y y estoy preparando dos o tres temas eh militares y dos o tres temas que no son nada militares pues bien eh vuelvo a daros la gracia mirad es muy bonito eh los comentarios que me hacéis el respeto con el que me tratáis el cariño que desprende en vuestras palabras cada día sois más los que me hacéis comentarios eh y todos tenéis en común una cosa que os preocupáis mucho por mi salud muchísimas gracias a todos muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias de corazón es muy buenito porque esto no es esto no es un canal normal ni vosotros tampoco sois normal no sois normales eso es otra cosa diferente mira me voy a colgar una medalla este canal es diferente y es muy superior a los demás molesto bájate los demás hacen sus programas solo hay dos o tres por ahí que hacen pues reportaje los demás se limitan a copiarse unos a otros y ya está y todos lo podéis ver porque todos nadie hay todos lo podéis ver y en este pues se trabajan mucho las cosas y vosotros lo notáis y lo agradecéis muchas gracias a la fidelidad de vosotros de todos de los más antiguos y de los nuevos bien y encima este canal es difícil de ver porque ni hay apoyo de imágenes ni hay apoyo de música ni hay nada 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 aquí hay un señor mayor que habla de sus cosas ya está pero no os voy a engañar si yo cuento una cosa que no es cierta yo también me estoy engañando porque a mí me han engañado a mí me han colado también eso le pasó el otro día a un amigo mío youtuber que habla solo de temática militar y me dice oye amigo siento mucho ser yo el que te diga que todo lo que estás diciendo es contra información y es mentira y el tío más tarde me dijo el amigo más tarde me dijo youtuber eh muy famoso muchos de vosotros lo seguís Ruman pues me dijo Antonio pues tenía razón me la han me la han metido doblada pues sí ese es el peligro que tienen hoy en día la gente que se dedica incluido yo eh los que hablamos de temática militar bien vamos al tema y ahora y sentados porque es larguito porque aquí hay muchísima información bueno la guerra de Ucrania de Rusia bueno de Ucrania contra Rusia la guerra de Ucrania y todo occidente contra Rusia nota como vosotros sabéis yo creo que el que tiene la razón creo no el que tiene la razón es Rusia muchas personas muchas personas se están dando cuenta de que si a Rusia Estados Unidos no la hubiera acosado de la manera tan feroz que la acosó durante unos 15 años desde bajo la tierra es decir por bajo el agua por encima del agua por tierra por aire por el espacio si no le hubieran colocado un montón de misiles apuntando a Rusia si no hubieran desplegado fuerzas especiales 8000 soldados que se sepa especiales preparados especiales para atacar el Donbass junto con mercenarios norteamericanos el Donbass que el 100% de la población de rusa hasta que Rusia dijo hasta aquí hemos llegado vosotros que hubierais hecho pues exactamente lo mismo pues ahora pues eso es lo que estamos sembrando pero pronto vamos a recoger bien mirad ayer recogió España 25 diplomáticos fuera España no es Rusia España no tiene tantos diplomáticos pues a los que expulsaron fueron a los que realmente han estudiado diplomacia y son diplomáticos porque el embajador está puesto a dedo a dedo por Maripilli por lo tanto es un inútil integral él no tiene idea a él se lo dicen pues los diplomáticos pero que pasó en España en España en España algún genio y oye que casualidad el genio del PP decidió prejubilar a todos los a todos los los funcionarios de carrera de toda la vida vamos a los que realmente saben del oficio coño no déjalos que enseñen déjalos que preparen a la próxima hornada a las próximas hornadas pues no aquí hay que jubilarlos pues lo mismo hicieron pues con los constructores de barcos los prejubilaron a todos Navantia lo que ahora es Navantia pues tuvo tremendo problema porque tuvo que formar uno a uno a todos los nuevos personas que están trabajando y siguen formando porque necesitan un montón de manos de obras altamente especializadas pero esos lo tenían y resulta que te encuentras con personas con 55 años en sus casas aburridos como ostras y os diré más trabajando de estrange a que sí a que todo el mundo conoce a gente así ¿verdad que sí? pues bueno así funciona Españistán vamos al tema ya ya no me enrollo más la guerra la inteligencia británica ve posible que las tropas rusas detenidas en el noroeste estén moralmente debilitadas esto amigos se llama desinformación y contra información nos están mintiendo de manera descarada pero yo sé que todos vosotros sabéis que esto es mentira si Estados Unidos y la OTAN realmente están interesados en resolver la crisis ucraniana lo primero que deben hacer es despertar y dejar de enviar armas y municiones al régimen de Kiev ha dicho el ministro ruso de relaciones exteriores Sergey Lavrov el que echó ayer a 25 diplomáticos españoles de Rusia y puso bueno cuando llegaría comentario para que me salga ahora y que llegaría el embajador español que lo conoce la madre que lo parió de Maripilli pues llegaría a su casa pues que se tendría que duchar y cambiar de ropa porque se habría cargado elmeado encima porque Alajarov es un señor tremendamente educado que se sepa es diplomático de carrera pero también se sabe que es militar de carrera y que tiene el grado de general ¿de qué? no se sabe se intuye se dice se cuenta se rumorea que han oído que también es de inteligencia por lo tanto será geopolítico y geostratera es decir que fue allí un idiota un paleto un palurdo hablar posiblemente no seguro con el mejor ministro de asuntos exteriores que existe en la actualidad en el mundo y encima lo estaba esperando estaba ahí la jarof en plan lobo el feroz con la garra y con el oyente ¿qué más se lo pasaría el español? bien ha dicho el ministro de relaciones exteriores Sergen Lauro en una entrevista publicada el sábado por la agencia oficial china Xinhua pues bien Xinhua es es pues como la agencia F o Europa Press es una agencia de noticias así que se le tiene que dar credibilidad mientras el bloque occidental asegura que ha habido atrasos en la ofensiva rusa en el Donbass cuya conquista es una prioridad para Moscú el mandatario el mandatario ruso afirma que la operación militar especial que que inició el 24 de febrero se está rellando en estricta conformidad con el plan se cierran comillas nota bien Rusia todo lo que planificó ahí se ha ido cumpliendo religiosamente te cuenten te cuenten los ingleses te cuenten este te cuenten los otros la nilonga que os quieran cantar todo lo que programaron desde que con sus misiles hipersónicos destruyeron todas las defensas y mirad que tenía lanzan misiles por todos sitios mirad si van rápidos que no les dio tiempo ni a decir oralmente fuego ni a apretar un botón ya los habían destruido y estamos hablando de la destrucción de las lanzaderas de misiles tenemos que hablar también cuantos muertos sufriría en hora y media Ucrania de soldados me refiero sigamos el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia forma parte de las negociaciones de paz entre Moscú y Ucrania que según ha reconocido Lavrov son difíciles mientras el presidente ucraniano Volodomir mirad ya lo escriben como lo digo yo joder antes le llamaban Vladomir y desde que yo yo me he dado yo me doy cuenta de muchas cosas yo a veces tengo la sensación de que a mí hay gente muy importante que me escucha o que me ve yo sé que tengo que aquí hay altos oficiales iba a decir al grado pero no voy a decir no voy a llegar tanto imagino que también tendría alguien de inteligencia pero qué curioso que desde que yo lo llamo volodomir ahora han empezado a llamarlo volodomir en las últimas semanas bien volodomir celisky considera que las sanciones deben reforzarse y no formar parte de las conversaciones las delegaciones rusa y ucrania discuten a diario por videoconferencia un borrador de un posible tratado de paz voy a hacer muchas notas voy a hacer muchas notas y muchos comentarios ya os aviso por eso he dicho que os aceptarán por supuesto que hablan todos los días por supuesto mirad se sabe se sabe pero no lo dicen porque eso los satélites lo han captado incluso los rusos muy generosamente lo han filtrado a la otan que rusa es la que le está mandando a volodomir al payaso le está mandando comida ropa y un montón de cosas para que esté cómodo cómodo y no le falte absolutamente de nada en su maravilloso punto incluso le ha mandado médicos rusos psiquiatras y psicólogos pero eso no lo dicen teleski ha dicho que rusia ha convertido maripul en un campo de concentración ruso en medio de las ruinas nota comentario a estas horas ya sabéis que maripul ya no existe literalmente no existe es un montón de basura lo que existe lo que existe siguen mintiendo y siguen con la información diciendo que allí siguen habiendo no allí no siguen allí el que no ha sido muerto ha sido hecho prisionero y ucrania volodomir ha reconocido que maripul ha sido vencida ha sido se ha rendido ha sido vencida y hasta en manos totalmente de los rusos allí no queda nadie con vida que pueda disparar de un tiro allí lo que están haciendo ahora los rusos pues los soldados rusos los especialistas es desmontar todas las trampas que te han dejado allí instaladas o que salen a telégoras para que nos entendamos esos editos esas historias que tocas algo que eso hace que te caiga algo por allí que te caiga algo por allá y te pega aquello tremendo petardazo y mata a 20 soldados pues ahí lo que están haciendo ahora es limpiar todo eso sobre todo la acería porque ya la ciudad no queda nada los zapadores los zapadores buscan restos de cueces rusos en Kharkov el trabajo de zapadores vamos de los zapadores hablamos siempre muy poco pero el trabajo de los zapadores es un trabajo de los más peligrosos que hay dentro de los ejércitos son los primeros que van y los últimos que salen porque son los que te abren el camino para que tú avances y te lo limpian son los que te abren trincheras los que te hacen fortificaciones y después son los encargados de limpiar y desmontar todas las trampas que te han dejado detrás todas las bombas todas las minas y todas estas historias los zapadores la verdad hay que quitarse el sombrero delante de los zapadores desde aquí mi reconocimiento a los zapadores de todo el mundo pero muy en especial a los de España que por cierto son de los mejores del mundo y muy valientes como todos los zapadores un equipo de expertos en desactivar las bombas recorre las calles de Kharkov en busca de restos de cohetes rusos después de que esta ciudad la segunda más grande de Ucrania sufriera para duros bombarderos 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 pensad siempre bombarderos estamos hablando de artillería y de huetería note misiles te echan pocos pocos y los que te echan te los echan submarinos desde el mar negro son tremendamente quirúrgicos porque se sabe que los misiles rusos se desvían entre medio y un centímetro da igual que te desviendo centímetros te van a destruir igual pero son muy exactos más exactos que los occidentales y todos habéis visto que utilizan muy pocos misiles que si que utilizan pero los utilizan para cosas muy concretas curioso que los misiles se los lance un submarino desde el mar negro y no se los lancen desde Rusia o desde la propia Ucrania desde la zona conquistada y totalmente asegurada porque aquí el comentario aquí hay que dejar muy claro que toda la fuerza que todo lo que ha desplegado Rusia ya está dentro de Ucrania si claro que hay movimiento en Rusia por supuesto que si pero todo lo que ha ha movilizado Rusia ya está donde tenía que estar y está dentro de Ucrania está dentro de Ucrania eso no lo dicen están dentro de Ucrania y os voy a decir más tienen hay en la actualidad hay 11 ejércitos y están todos imaginaos el mapa bien Ucrania Moldavia Polonia bien vale pues los 11 ejércitos en Moldavia están a unos 5 km pues detrás de una loma para que la gente no lo vea por eso los moldavos que son 4 y el del gato han salido la mayoría de la población escapados pero pero corriendo a toda prisa largándose de ahí y en Polonia y en el resto de la frontera pues están entre 25 y 30 km lejos de la vista de que te puedan ver están acordaos es estepa pero ahí hay ondulaciones están que tú no lo puedes ver pues ahí están ellos cómodamente instalados los ejércitos estamos hablando se calcula por lo poco que se sabe que cada ejército pues tiene entre 150.000 y 200.000 hombres pues esos son los que van a invadir Europa aparte de lo que empiece a salirte de Rusia de lo que empiece a salirte de Rusia bien vamos sigamos la ciudad ubicada a una decena de kilómetros de la frontera rusa sufrió daños importantes en los primeros días de la invasión lanzada por el presidente ruso Vladimir Putin Putin lo ordena Putin no 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 va no va Putin no va Putin es el presidente de la federación rusa él no no él no va él no va en un caballo blanco delante no no él no va él lo ordena y no lo ordena un soldado se lo ordena a general y jefe de los ejércitos rusos a lo que sería los que matan rusos y él es el que lo ordena eso se llama cadena de Mahandos aunque Kiev logró retener el control como veis lo intentan meter en todo momento hay que ir con muchísimo cuidado aunque Kiev logró retener el control de la ciudad aún sufre ataques a diario y los expertos en desactivar bombas son llamados sin cesar para retirar restos de artefactos rusos artefactos rusos estamos hablando pues que como estamos utilizando pues eh eh bombas o buses cohetería muy antigua están vaciando los polvorines y al mismo tiempo los están llenando con munición del siglo XXI la mayoría de ella inteligente por no decir toda inteligente están vaciando trastos super viejos de la guerra fría y por eso muchos fallan y las calles pues a lo mejor si tiras 10 pues 8 te acierta 8 explotan y 2 fallan si tú estás echándolo en una constancia de 2 cada minuto o 3 cada minuto cada artillería por ejemplo las baterías de artillería y la cohetería te está tirando pues con una frecuencia de pues oye lo que tardes en recargar pues ala pues pues imaginaos la cantidad de cacharros que hay esparcidos que no han explotado pues eso es trabajo de los atadores desactivar esas bombas esos cohetes que no han explotado recogerlo echarlo a la basura quitarle el explosivo para que nadie se haga daño después se amontona todos eso lo hemos visto en la televisión alguna vez cuando se encuentra una bomba pero imaginaos en plan bestia cientos o cincuenta o doscientas o trescientas explosivos pues a la vez ahí ya van los expertos en detonar explosivos eh los zapadores se han encargado de hacer ahí un hoyo espectacular y proteger para que la deflacaración vaya hacia arriba y estallando esto bien eso lo hacen todos los ejércitos del mundo y eso es lo que pasa cuando hay guerra recibimos más de cincuenta llamadas diarias y dice Ivor o teniente coronel a cargo del equipo que elimina los restos de explosivos en las calles de Harcourt el miércoles recibimos ochenta y dos llamadas dijo AFP otra agencia de noticias pues les tienen mucho trabajo la verdad les están dando les eh les están dando a esas ciudades que se fortificaron les está lloviendo directamente pues bombas 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 y cuetería y cuetería y cuetería la gente de allí psicológicamente están todos locos que lástima que este canal sea tan pequeñito y no pueda invitar a una persona y hacer y hacer entrevistar a una por ejemplo a un psicólogo o a un psicólogo o a un psicólogo clínico o a un psiquiatra o un psiquiatra forense eh para preguntarle cómo estarían estas personas o cómo estará por lo que debe estar con deben estar tomándose tranquimacines del 20 de 20 miligramos digo yo cada tranquimacín que se tomarán será como esto bueno desayuno que un tranquimacín también otro a la plancha tiene que ser impresionante bueno podría ir a la guerra pero seré más útil aquí vamos a ver conocer la historia de un fantasma si amigos esto es lo que se llama un fantasma el fotógrafo ruso Pavel Hoskin lucha a su manera para el presidente ruso aquí pone Vladimir ah no Vladimir Putin al abrir sus puertas a los refugiados ucranianos y ayudarlos a encontrar un trabajo en Praga la capital de la república checa donde vive desde 2008 me parece muy bien por el fotógrafo Pavel Hoskin pero Pavel Hoskin de tonto no tiene nada es verdad está ayudando a refugiados ucranianos pero él se ha asegurado de que todo el mundo conozca a Pavel Hoskin que de profesión es fotógrafo ahora una fotografía firmada por Pavel Hoskin que antes tú la veías y decías pero bueno pues bien la basura ahora pues te cuesta 2 euros o 3 euros eh en la guerra si eres listo te hace rico pues este es un cara dura que se está haciendo rico y con la ayuda de algunos amigos el hombre de 48 transforma una antigua tienda vietnamita que iba a ser destruida que iba a ser destruida o los vietnamitas se habían largado y tú dices oye pues mira como estos se han ido y son vietnamitas les da igual estar aquí que en otra parte del mundo y esto seguro que ya no van a volver aquí pues amplio mi tienda y amplio mi chiringuito que iba a ser destruida en una casa de acogida actualmente el lugar situado en el norte de la capital checa acoge a 16 superianos pero hay espacio para unos 10 más y tranquilos comentarios no os preocupéis y va a tener todo tendría todo el espacio que le daría la gana porque toda la gente que se ha ido él va a ocupar sus casas eso no ocupa y es un cara dura sé tomar fotos autopromoción y podría ir a la guerra pero seré más útil aquí se cierran comillas explica Hosking a esta agencia a la agencia ACP de noticias sé tomar fotos está haciendo publicidad de él y podría ir a la guerra coño si puedes ir a la guerra y eres tan valiente ¿por qué no coges un fusil y te vas a la guerra? a luchar contra tus compatriotas rusos contra he dicho que contra mientras el presidente ruso Vladimir Putin siga en lucha yo responderé así esa esta es mi guerra continúa su teléfono móvil no mientras su teléfono móvil no para de sonar pues bien esto porque os lo cuento para para que vean que en las guerras hay gente como esta unos sinvergüenza que se hacen peor este desgraciado que no es nadie es un fotógrafo de chicha y nabo igual ni el fotógrafo fijaos lo que os digo igual ni el fotógrafo igual ha matado o se ha encontrado a un tío muerto en la calle con una cámara de fotografía semiprofesional o profesional le ha cogido se lo ha se lo ha se lo ha se lo ha llevado y inmediatamente oye una agencia de publicidad si tú no la llanas tienes que tener muchísima suerte de encontrarte con ellos pero mirad en ese momento en todos los periódicos y en todas las televisiones salió mirad la dimensión rusia de ucrania por rusia recaudó unos 20.000 dólares a través de facebook para su proyecto es que hay gente que pica como tontos 20.000 dólares un tío que aparte de ser un cobarde es un cara dura para que veáis que en la guerra hay gente muy despabilada que se hace de oro y hay gente que se muere directamente de hambre los árboles florecen en medio de maripol construcción desconstrucción destrucción en maripol día 66 de invasión rusia se reagrupa y fortalece en el este de ucrania comienza el día 16 de invasión de rusia en ucrania según el automando ucraniano las tropas rusas siguen agrupándose y fortaleciéndose en el este de ucrania para intentar establecer el control total sobre el territorio de las provincias de donesk y lungas en aquel tiempo comentario aquello aquello ya estaba totalmente tomado y controlado por rusia lo único que estaban pues eran esas ciudades que se fortificaron pues cayéndoles la de dios encima claro que hicieron estos pues lo que hacen muchos ejércitos que cogen a niños y a familias y a civiles y ellos dicen que es por voluntad de ellos no ni una mierda es por voluntad de ellos ellos lo que cogen es a población civil si tienes la mala suerte pues vas a morir con ellos ahí porque es su escudo humano así ucrania y occidente se preparan para una guerra que puede durar varios meses incluso años mientras llega más ayuda y asistencia militar al país y comienzan los entrenamientos de los soldados ucranianos en el manejo de las armas para resistir mejor y más tiempo a los ataques rusos se sabe desde siempre desde la antigüedad que los soldados estos los campesinos a la gente que tú dices oye ven aquí a luchar estos estos caen inmediatamente no son guerreros no son soldados no saben luchar nunca han hecho maniobras no están acostumbrados no saben así que al primer tiro pues esa columna se va a desmoronar si queréis ver un ejemplo ved la película patriota y vais a ver cómo está formado la historia y dónde están estos tienen un nombre campesinos reclutados a la fuerza y voluntarios y cosas de estas que la columna se desmorona inmediatamente y el general inglés eso os pidió la duda la película sabe perfectamente que por dónde tiene que entrar es por ahí porque eso va a durar lo que tarden en ver los los civiles que les han puesto el fusil en la mano lo que tarden en ver a la caballería en este caso sería un carro de combate ligero o un carro de combate ligero o helicópteros de ataque pues estos van a lanzar el fusil y van a empezar una retirada pero a veces quien pueda pues eso pasa en la actualidad lo único que han cambiado son las armas porque las tácticas de lucha son exactamente la misma fin del comentario y adelante ante el presidente ucraniano Bolodomir Zelensky ha acusado a Rusia de querer destruir y desestabilizar el Donbass y destruir Maripúl bueno, Maripúl ya sabéis que no existe ya ha pasado de ser una región desarrollada a ser ahora un campo de concentración ruso en medio de la ruina te quieren vivo amigos Bolodomir te quieren vivo te quieren vivo comentario lo quieren vivo lo van a pasear como un payaso lo van a pasear como un payaso yo lo que no tengo la certeza es si lo van a humillar o no o no si lo van a humillar o no pero que nos vamos a hartar de ver a Bolodomir feliz cuando el señor Vladimir Putin decida dar la orden puede decir tráedme lo ante mí y se lo traigan ante él este sí que se va se va a cagar y literalmente llamear encima cuando vea el Kremlin lo bajen del coche y lo entre porque Vladimir Putin sabe un montón y lo va a recibir como lo que es como un rebelde que ha traicionado a su país que es Rusia lo van a pasear por todas partes por todas partes por toda Rusia por toda Rusia y lo van a hacer hablar y va a dar lo que le digan los servicios de inteligencia de rusos y después cuando terminen que ya no dé para más pues posiblemente es cuando lo vistan de payaso y lo pasen por todos los pueblos vestidos de payaso y que haga lo que sabe hacer el payaso eso es lo que yo creo que va a pasar y no creo que vayan a tener piedad de él ni de su familia cuando lo hayan exprimido al máximo que no tengan nada más que sacarle trabajos forzados en Siberia en una cárcel durísima él y toda su familia hasta que se muera y se van a morir muy pronto porque se van a preocupar de que se muera de que sufra muchísimo para morir no hay que olvidar que la tontería de Bolodomir eh y esto es un comentario muy personal la tontería de Bolodomir ha causado miles de muertos tantos ucranianos como rusos ha destruido un país que lo va a reconstruir rusia que le sobra dinero por un tubo digamos lo que ve desde la gana lo va a reconstruir rusia pero va a haber un antes y un después porque yo ya os digo ya os informo que cuando termine esto la OTAN ya no existirá y Europa la Unión Europea tampoco y entonces se habrá producido el famosísimo cambio pero no como tenían previsto que se produjera que llevan pronosticando todos los geopolíticos y geostrategas desde hace más de 10 años se habrá producido Rusia se va a asegurar de si habrá una especie de nueva Unión Europea pero no va a mandar Alemania ni Francia ni España ni historia mandará Rusia mandará Rusia y si los países una vez reconstruidos y una vez vueltos a funcionar y cosas de estas que sepan que van a empezar a exportar a Rusia la maíz pero sin que se lo paguen eso es lo que van a pagar por la guerra por la guerra eso es lo que va a pasar por desgracia pero sobre este tema volveremos más veces continúo Rusia dice que invitó que evitó incursión de avión eucariano en Breach difícil esto es contrainformación una muestra más de contrainformación en Ucrania no hay un solo avión capaz de volar están todos destruidos así que esto lo voy a saltar a bueno encima dicen que soltó es que esto hace tiempo que lo que está bien pues esto es contrainformación en Ucrania no hay una un solo avión capaz de volar ni de pasajeros ni nada no hay nada capaz de volar si lo que hay capaz de volar es ruso pero ucraniano no Reino Unido señala una fecha clave para la guerra vamos a ver que dicen estos maravillosos mentirosos o expertos el ministro de defensa del Reino Unido el borracho Ben Wellay ha manifestado su predicción sobre el presidente ruso Vladimir Putin vamos a ver que dice este alcohólico asegurando que intensificará el conflicto en Ucrania el próximo lunes 9 de mayo pues oye pues lo adivinaste del todo porque no aumentó nada siguió el asunto exactamente igual tu sigue con tu whisky pa que porque es el día de la victoria de Rusia que se celebra el día de la victoria y cosas de estas todos podíamos ver el desfile todos podíamos ver un montón de cosas y nada no no se aumentó ningún no hubo nada siguió el ritmo siguió el ritmo de la guerra tal como está previsto vamos a ver el señor Putin que es general no es Hitler no es un dictador no es esto no es lo otro él sabe que hay gente que hay generales almirantes que está el estado mayor de la defensa de Rusia que son realmente los que saben y aparte está el estado mayor de la guerra en Ucania porque Rusia es tan grande que es capaz de estar guerreando en muchos sitios a la vez hay un estado mayor pero también hay un estado mayor sobre los guerreros el señor Putin lo único que hace es ordenar cosas de vez en cuando ya está y para eso están los profesionales los profesionales son unos señores que se llaman generales almirantes coroneles y cosas de estas bien sigue Wallace con su botella de whisky diciendo tonterías que no se cumplió ninguno de los pronósticos que hizo bien otra cosa Rusia continúan los problemas de coordinación táctica en Ucrania bien es verdad que al principio si que tuvo dos o tres errores de coordinación Rusia pero lo que no dice es que Ucrania estaba controlada no conquistada controlada estaba bajo el control ruso pero si que es verdad que como entonces estaba general invierno y los carros de combate tenían que ir por carretera sí o sí porque si se salían de la carretera pues se iban a hundir en el barro primero en la nieve y después en el barro pues si se estropea uno como son tan anchos pues ocupa la carretera toda la carretera como fueron tan tontos que en las zonas donde había autopista pues utilizaron las dos autopistas en vez de haber ocupados los dos los cuatro carriles en vez de haber utilizado solo un dos carriles y digo dos carriles porque un tanque un carro de combate es más ancho que un carril hombre puede ir por un carril pero el conductor tiene que ir kilómetros 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 de estepa en no caerte pues vas por medio de los dos carriles y tú vas tranquilito y relajado y los otros dos carriles pues los dejas despejados para en caso de que haya algún problema ese carro de combate se pasa al otro carril y ahí te va a llegar la ayuda y la columna sigue avanzando ese fue el error que tuvieron un error de estudiante un error de estudiante de estudiantes pero todo el mundo cometemos errores el parte de inteligencia del Reino Unido afirma que Rusia todavía sigue teniendo problemas de coordinación táctica en Ucrania y su apoyo aéreo se realiza de manera inconsciente que apoyo aéreo pero si no han mandado ni un avión han mandado tres o cuatro aviones para que vean los los ucranianos sobre todo que están ahí aún porque quieren los rusos y lo que ha hecho este avión ha sido otra cosa estos aviones lo que han hecho cuando se han acercado a la frontera que es donde vosotros los habéis visto es ha sido fotografiar absolutamente con sumo detalle todo lo que tenéis puesto delante en la vanguardia más vanguardia de las posiciones de la gota y lo siguen haciendo lo siguen haciendo drones todos los días tenéis por ahí de vez en cuando pues pasa un avión pero el avión es un aviso muy claro que están haciendo los aviones y los drones pues marcando exactamente las coordenadas donde tenéis puestos vuestras lanzadoras de misiles el sexto aquello lo otro lo otro que teóricamente es lo primero que tiene que parar a la vanguardia rusa cuando ataque que os va a atacar os va a atacar y lo sabéis y lo vais cambiando de sitio por eso cada día os pasa varias veces drones y de vez en cuando un avión para recordaros de que os están controlando por lo tanto se verá que Rusia rectifique los problemas que con anterioridad han frenado su invasión a concentrar bueno esto está desfasado así que lo voy a pasar a pasar vamos a al amigo macrón macrón Putin le ha pedido a macrón porque macrón está macrón macrón es un prepodente de muchísima vida se casó con una abuela que tiene 20 años más que su maestra de la escuela ahora ahora se nota mucho es una señora muy guapa pero es una anciana eso sí va muy bien vestida muy todo lo que tú quieras tremendamente maquillada lleva tres metros de maquillaje todo lo que queráis pero es una señora mayor y macrón es un prepotente y se cree que Putin es imbécil y Putin puede ser lo que sea pero de imbécil no tiene nada y Putin cada vez que Macron va al Kremlin lo humilla todos hemos podido ver la tremenda mesa que le pone uno está en yo que sé en Barcelona y el otro está en Madrid algo increíble de una manera muy humillante psicológicamente por parte de Putin de humillar a Macron y lo humilla pero Putin sabe todo lo que está haciendo Macron 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 es un traidor Macron está transicionando primero que nada a Francia a Francia y eso lo saben los franceses la mayoría de los franceses lo saben primero que nada está traicionando a Francia y la está poniendo en un peligro muy serio muy serio porque amigos franceses vosotros sabéis igual como yo que Francia no le puede a Rusia por mucho que Macron piense que sí no le puede está haciendo maniobras secretas que se sepa dos con Marruecos nos está traicionando a nosotros están cumpliendo los pactos que han firmado prácticamente todos los presidentes de Francia con España incluido él es un traidor es un traidor Macron es un traidor un falso es más falso que Judas y eso Putin lo sabe de España no se fía ni Dios por la mierda de gobierno que tenemos y por maripil de Francia tampoco se fía nadie por Macron porque Macron te dice qué guapo eres ahora te da la espalda habla con el otro y dice has visto tú los fraudes de este hijo de puta pues eso es Macron Vladimir Putin ha pedido este martes bueno pidió a Manuel Macron que Occidente deje de enviar armas ucranes se lo está diciendo a Macron el presidente de la república francesa que es aliado tradicional histórico de Rusia teóricamente es un país amigo de Rusia pero Vladimir Putin no se fía un pelo de Macron y por extensión de Francia Occidente podría ayudar a parar las atrocidades ejerciendo la influencia apropiada sobre las autoridades de Kiev así como interrumpiendo el suministro de armas a Ucrania ha dicho el líder ruso a su interlocutor durante una conversación telefónica según un comunicado del Kremlin en el texto se afirma también que las autoridades ucranianas no están preparadas para un trabajo serio en las conversaciones de paz aunque Rusia está siempre abierta al diálogo vamos a ver ya en esa época a unas semanas eh pues eh Putin ya tenía muy claro que vuelvo a dormir aquí una pintada y lo que le está diciendo a a Macron con toda claridad con toda claridad es que dejen de mandar armas con toda claridad se lo están diciendo alguien se imagina alguien de vosotros se imagina que los que los rusos son tan imbéciles tan tontos que no saben exactamente por donde entran las armas si es verdad Ucrania es inmensamente grande pero vosotros sabéis la capacidad tecnológica que tiene Rusia la cantidad de drones que hay permanentemente en el aire sobre todo en algunas zonas en concreto eh la cantidad de satélites que tiene y aparte que a ti te ponemos un satélite en tiempo real tu aterrizas aquí descargas cargas empiezas a descargar en los camiones y ese satélite te va a seguir toda la ruta el 99% de los envíos que está haciendo occidente de armas a Ucrania va a parar a mano rusa el presidente ruso ha acusado a Ucrania de cometer crímenes de guerra y la Unión Europea de ignorar esos hechos siempre según el que Putin y Macron han abordado el problema de la seguridad alimentaria mundial debido a los cereales que tanto Rusia como Ucrania no pueden exportar el presidente ruso ha reconocido que la situación es complicada sobre todo por las sanciones que se han impuesto a su país que está pasando en el mundo pues que hay escasez escasez de grano y de un montón de cosas que quien produce eso Ucrania en Rusia vosotros no queréis sanciones a las sanciones pues a las sanciones vamos a ver algunos países europeos 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 sobre todo vamos a ver si esto se lo haga un poquito cuando vayan a la panadería no tenemos pan los mandatarios han hablado durante dos horas y diez minutos la última llamada telefónica entre ambos se remonta al 22 de marzo Solch alerta que Putin puede atacar otros países y anuncia su apoyo a la adhesión de Finlandia y Suecia comentario yo creo que es el error más grande que ha hecho Finlandia y Suecia un error tremendo tremendo porque si Rusia como muchos los hubiera utilizado como países de paso para que pasaran tropas o a una división o algo por ahí o ni eso el problema es que ahora vais a ser atacados y destruidos en lugar de impedir la expansión de la OTAN la guerra de agresión emprendida por el presidente ruso boludo mira aquí pone Vladimir Putin ah no perdón Vladimir Putin ha conseguido el objetivo contrario que países no alineados o neutrales se planteen pedir la elección se planteen no vosotros sabéis que es el machaquillo que han recibido la presión por parte de estados unidos y por parte de la unión europea y por parte de la OTAN para que se 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 los generales de la OTAN sí sí también los españoles saben que no son suficientes que no son bastantes todos los ejércitos de europa escucha bien todos los ejércitos de europa para hacerle frente a rusia y más teniendo en cuenta que Norteamérica ha dicho que sus soldados no se van a enfrentar directamente contra rusia pues más idiotas no podemos ser sigamos avanzando bien otro 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 sujeto el canciller alemán vuelve a estar bajo la presión por su negativa de viajar a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Gordomir Zelensky es que tiene miedo tiene miedo de que le derriben el avión sí amigos sí sí que han pensado que los alemanes todos son valientes y todos también hay muchos muchos cobardes y el presidente alemán pues es un cobarde aparte para qué arriesgarte la vida para hacerte la foto con un tío que ha perdido la guerra que ya la ha perdido porque eso es lo que le dice la inteligencia alemana a su canciller por eso se niega pues el presidente alemán frank walter este socialdemócrata pues ha rechazado pues ha rechazado pues viajar ni a Rusia ni a ni a ni a Ucrania cuanta diferencia eh que odiosas son las comparaciones porque a muchos de vosotros os vendrá a la mente lo mismo que a mí Angela Merkel Angela Merkel estaría permanentemente subiendo y bajando del avión o no pues nada y termina Rusia ya ha comprobado que el invierno ha terminado el general invierno ya no está y que el buen tiempo y el sol que la primavera ya hace semanas que llegó en esos momentos la primavera está en pleno esplendor que maravilloso eh pues no 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 es maravilloso los militares rusos todos los días realizan catas masivas del estado del terreno de toda Ucrania si hacen catas ponen varillas de hierro y van midiendo pues como está el terreno y también me imagino que lo tienen automatizado y el piso va mejorando es decir el suelo va mejorando pronto estará listo para poder soportar el peso de sus blindados y de sus carros de combate vamos que la cuenta atrás ya ha empezado la cuenta atrás de la invasión de Europa ya ha comenzado y esto es una cosa que me está saliendo en estos momentos y por eso están cayendo ya y ha caído una una ciudad de las que estaba amurallada que se estaban entreteniendo allí porque tienen que mantener a las tropas de ocupación que no son las mismas no os olvidéis no son las mismas estas tropas de ocupación son las que van a controlar Ucrania esas ya han hecho su trabajo esas son las que van a controlar Ucrania y a la posible focos de resistencia que haya y ahí sí que van a ser pragmáticos mira que la resistencia está ya ¡pum! pepino todos muertos mandas una bomba que tenga un radio de acción de 50 kilómetros y allí no queda ni un conejo vivo van a ser así de prácticos y se le va a terminar la tontería a cualquier ucraniano que quiera hacerse el idiota bien los más modernos los carros más modernos están llegando a sus puntos y ya occidente y algunos periodistas y algunos youtubers incluso a los militares es decir incluso militares están tomando conciencia de lo que este humilde canal vuestro canal viene avisando desde el primer día que Rusia es mucha Rusia los pocos satélites que Rusia ha dejado operativos sí porque Rusia en el espacio hay un mercado impresionante porque hay satélites que se abren que salen otros satélites que esos satélites están diseñados para inmancharse a tu satélite espía o al que sea en este caso espía ellos sabes cuáles son y dónde están situados te cogen se acoplan a ti maniobran una vez que tienen enfocados al espacio profundo ese satélite que te ha salido pam enciende los motores pone toda la caña que puede toda la fuerza que puede a sus motores y tú que lo has detectado desde tierra le estás ordenando a tu satélite que no deja de ser un satélite espía que haga maniobras para situarse donde tú quieras pero este satélite está diseñado para eso para engancharte vamos a ver esto es tu satélite vale mi mano es el satélite que te va a enganchar te engancha y este satélite que es mi mano está diseñado para que lleven muchísima más fuerza que tus satélites y tus motores que tienen el material justito la fuerza justita para mantenerte en el sitio pues estos satélites hacen la maniobra y dicen a tomar por culo al espacio profundo y te han dejado los otros bueno sigo leyendo los pocos satélites que ha dejado operativos Rusia los pocos satélites que Rusia ha dejado operativos los que cruzan por el espacio ruso y pueden espiar a Rusia las fotografías y las grabaciones que están enviando aumentan la preocupación la preocupación de quien? de occidente porque muchos no en todos los aeropuertos militares se pueden ver cientos de aviones todos superiores a los que posee occidente caramba me voy no me beso porque no llego de verdad caramba no será porque este humilde humilde humildísima youtuber no lo dijo desde el primer momento no 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 antes de la nota vuelvo a repetir el parrazo porque muchos no en todos los aeropuertos militares fijaos en el matiz estoy diciendo aeropuertos militares no base porque muchos no en todos los aeropuertos militares se pueden ver cientos de aviones todos superiores a los que posee occidente joder es como estar viendo una película se están preparando para la invasión para la invasión de qué de europa pero no decían que no tenían aviones por ver nota curiosamente en las bases ahora sí que digo bases no digo aeropuertos curiosamente en las bases de la aviación rusa no hay ni un avión en las pistas por lo tanto podemos deducir que rusia solo muestra lo que quiere que veamos bien amigos bien amigos esto es lo último que se conoce sin que esté manipulado Moscú quiere negociar y Kiev ya no se conforma con un alto quiere negociar y Kiev ya no se conforma con un alto la realidad es esta amigos si es verdad que rusia quiere negociar con ucrania eso es verdad pero la verdad lo que no dicen lo que no vais a ver en ninguna parte porque la contrainformación y la desinformación funciona a toda máquina y cada vez va a funcionar si está ya todo plagado cada vez está funcionando muchísimo más porque porque está funcionando muchísimo más os preocuparéis coño pues porque se está preparando la invasión de europa y eso nos afecta a nosotros directamente si es verdad que rusia quiere negociar con con ucrania pero lo que pasa es que rusia solo ha puesto un único punto encima de la mesa para negociar solo se negocia una cosa solo rusia está dispuesta a hablar sobre una cosa negociar sobre una cosa porque rusia exige la rendición incondicional de ucrania y la integración de ucrania en rusia que que pues esto es la realidad amigos esto es lo que no dicen ni las televisiones ni los periódicos ni mucha gente que sabe un montón de cosas de estas y he ido con muchísimo cuidado porque todo 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 está lleno de desinformación y contrainformación así que servidor se ha tomado su tiempo su tiempo para hacer este reportaje y os voy a decir más me he saltado unos cuantos párrafos porque me he dado cuenta que estaban totalmente manipulados me la habían colado a mí también pero me he dado cuenta en el momento esa es la ventaja lo voy a decir y lo voy a decir lo voy a decir para para las personas que no saben mirad vale la pena no daros tanta prisa porque no estamos en tiempos de dar exclusivas ni dar cosas sobre todo y eso va para ti Ruiman Ruiman García amigo mío esto va para ti vale la pena aguardar aguantar y asegurarte porque a mí también me la estaban metiendo así que hay un método muy seguro para hacer información incluso de temática médica pues decirlo una semana o dos después porque la gente tampoco se ha enterado porque los han engañado como a tontos sí porque los engañan como tontos ponen la televisión mentira ponen la radio mentira cogen el periódico mentira internet mentira y este canal lo que tiene es esto que reconoce sus fallos y que aparte pues yo comparto pues lo que sé y para decir mi sabiduría joder me voy a poner una no me voy a poner una medalla no pero pero inmensa eh una medalla eh oye que alguien me mande medallas de juguete coño eh y una nariz de payaso la nariz de payaso la tengo arriba que tengo una peluca rubia y un y una nariz de payaso eso lo utilizaba yo para hacer videoconferencias eh cuando un tío se ponía muy serio muy prepotente y cosas de estas yo me decía espérate un momento pof el hoy lo juro por la gloria de mis padres que están en el cielo sí señor sí señor a mí me tení así puesto con la chaqueta y con la corbata y cosas de estas y yo dije espérate un momento plaz eh o que eso vale de nada en una tienda de chino una nariz de payaso roja que es muy gracioso oye hacerlo eh os lo recomiendo os vais a reír mucho esta noche cuando lleguéis a casa del trabajo o lo que sea y te pongas a cenar oye Juan Luis hazlo a que no tiene un cojones mándame una foto por whatsapp eh pasate por una tienda de chinos cuesta nada te pones un nariz de payaso es de espuma es una tontería y esta noche cuando te pongas a hablar con tu mujer seriamente o a decir buenas noches o lo que sea pof te pones la nariz te pones el bolsillo eh la nariz de payaso y te pones la nariz tienes un polvo asegurado seguro jajajaja bueno en fin José Luis Juan Luis es un suscriptor que nos intercambiamos el teléfono y que hemos empezado una una amistad pero está desaparecido es que es una persona ocupada bien espero que me que tú me patrocine esto porque el polvo que vas a echar esta noche y yo te he ayudado mucho bien como estos para mayores pues no pasa nada bien en realidad la realidad es esta si es verdad que Rusia quiere negociar con Ucrania y Ucrania se muere de ganas de negociar con Rusia pero este es el único punto que tiene el payaso en su mesa solo Rusia le ha puesto una cosa para negociar y todo está en un párrafo Volodomir Zelensky el payaso encima de su mesa tiene esto la rendición incondicional de Ucrania y la adhesión de Ucrania la integración de Ucrania en Rusia como una provincia más pues esto es lo último que se sabe esto es lo último que se sabe que pasará no lo sé yo me imagino yo si fuera de Zelensky yo terminaría con esto porque Zelensky yo esto ya se ha terminado esto es un comentario vosotros sabéis que yo siempre hablo al final tres o cuatro minutos o cinco Zelensky tiene sobre su conciencia la muerte de miles de personas la diáspora de millones de personas y la destrucción de su país eso por creerse el papel que interpretaba en la serie de televisión por creerse que es un gran estadista y por esto y por aquello si Zelensky si amigo vio lo mismo Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea te han engañado por todas partes y tú en las profundidades de tu búnker pues has tomado conciencia de esto imagino que te han hecho llegar psicotrópicos en occidente para que te pegue el subidón y un montón pero estamos hablando de psicotrópicos psicotrópicos médicos militares que te habrán pegado un subidón y es lo que tú te chutas y te digo que tú te chutas porque eso se inyecta para salir fuera de esto y hacer las declaraciones que haces no tienes país coño si no tienes país no tienes ejército no tienes nada estás vencido estás derrotado no te estás dando cuenta yo me imagino que tú eso lo pensarás no te das cuenta de que no tienes país que no tienes ejército que te han engañado te han estafado pero lo único que quieren de ti es gas y Estados Unidos tus tierras raras y un montón de países más también que tampoco tienen me imagino que para dormir pues me imagino que tendrás médicos y me imagino que te chutarán te chutarán te inyectarán tremendo calmante tremendo relajante y tremendo somnífero si vuelvo a dormir tú egolatría tu incompetencia tu ignorancia tu prepotencia si tú eres el responsable de la destrucción de tu país sobre tus hombros recae toda la responsabilidad de toda la destrucción de todos los muertos y de toda la gente que ha tenido que irse de su país que no pueden regresar porque no tienen ni casa que Ucrania nunca volverá a ser lo mismo Ucrania se va a convertir en grandes campos los que llegados son va a tener dos ciudades habitadas por rusos y ucranianos muy adeptos el ucraniano va a desaparecer se va a hablar en algunos países de Europa en algunos guetos pero en Ucrania no se hablará el ruso y aquello y aquello estará plagado de bases militares y de defensas rusas Ucrania se va a convertir el destino que le espera Ucrania se va a convertir en dos o tres ciudades turísticas en dos o tres parques turísticos todo van a ser campos te van a expoliar toda la riqueza que tengas en tanto minera como como de petróleo o de gas o lo que sea y todos vais a trabajar en régimen de sin esclavitud para la madre rusa a mi no me señalía nada que se fortificara tanto 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 Ucrania visto lo visto de que se creara una gran impresionante muralla pero eso también le va a pasar a Polonia eh Polonia también va a desaparecer y Lituania y Estonia todos estos países van a desaparecer y vais a trabajar en régimen de esclavitud de sin esclavitud se mantendrán los sitios más bonitos y turísticos y cosas de estas y después a trabajar para la madre rusa si viviréis, comeréis, tendréis dinerito y cosas de estas pero no podréis salir de vuestro de esos países que será Rusia porque os van a necesitar hasta el nombre de vuestros países ese es el castigo en cuanto a Europa bueno pues Europa pues tenemos que rezar mucho porque el señor Putin va a poner las cosas en su sitio y os va a poner mucho orden muchísimo orden a Alemania a Francia a Gratia a Italia en menor medida a España porque el señor Putin sabe perfectamente de aquí aquí tenemos a Maripilli que es el que está promoviendo todo esto que los españoles estamos totalmente en contra así que a los políticos yo me espabilaría me estoy refiriendo a Vox a Partido Popular a Ciudadanos me espabilaría para dejarles las cosas muy claras al señor embajador de Rusia y al rey también pero el rey no se entera ahora tenemos hoy ha venido Don Juan Carlos amigos os puedo asegurar que no es ninguna casualidad que Don Juan Carlos esté aquí en estos momentos os puedo asegurar escúchate que Don Juan Carlos primero no está aquí para hacer una regata la va a hacer sí va a asistir a la regata va a hacer esto va a hacer lo otro pero haceros una pregunta a mi sabéis que me gusta dejaros preguntas su majestad su majestad el rey Felipe VI está haciendo algo estando España como está y viendo lo que está haciendo Maripil y lo que viendo lo que está haciendo todo no os puedo decir que veáis el programa de esta noche porque esto va a salir al día siguiente pero quizás su majestad el rey Don Juan Carlos primero al que todas las televisiones llaman el emérito en plan muy despectivo no, es su majestad un rey es rey hasta que se muere como los papas pues bien quizás ha venido a poner orden pues amigos eso estas cosas se saben muy pronto muy pronto si ha venido a poner orden yo creo que sí antes de lo igual cuando salga esto ya ha empezado la movida bueno amigos pues soy tu amiga Cés os mando un abrazo muy grande desde Valencia España os deseo a todos que tengáis mucha salud y esas son las novedades sobre la guerra y dándole vueltas a lo que os he dicho de su majestad el rey Don Juan Carlos primero Don Juan Carlos primero que carajo está pasando aquí para que la reina Sofía Doña Sofía que no quería saber nada que no le quería venir ha venido y hasta donde sabe servidor la han traído con mucha desgana la ha traído su propia escoltar los ronrunes que hay por ahí es que parece que la princesa también va a estar en España por lo tanto algo va a pasar igual es una fiesta familiar no lo sé no lo sé y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas pero os dejo otra pregunta ¿Vosotros creéis que España puede seguir como está? pues quizás ha llegado un momento ya en que esto se acabe pues bueno amigos ojalá hace así a la cosa o lo que sea bueno pues ya les he despedido que Dios os bendiga hasta mañana eh... mañana que... no lo sé ya veremos un abrazo muy grande a todos hasta mañana hasta mañana